El mundo del fútbol despide a Emiliano Sala. Se confirmó lo que se temía, ya que finalmente, el cuerpo de Emiliano Sala fue encontrado sin vida, según confirmó la policía de Dorset. Apenas conocida la triste noticia, el mundo del fútbol no tardó en reaccionar, y despidió a Sala. Y estos son algunos de los mensajes que jugadores y clubes han publicado en memoria del jugador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero y les haya gustado. Suscríbanse al canal y denle me gusta ya que su apoyo será de mucha ayuda para que el canal crezca, siga adelante y pueda seguir informándolos de este bello deporte que es el fútbol. Compartan el video con sus amigos ya que subiré videos diario y dejen sus comentarios para seguir mejorando el contenido de este canal. Hasta el próximo video.